¡Judia! En esta página tan importante de tu gran amigo ¡Toy Candela! ¡Suscríbete ya! ¡Hola amigos! ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo video de mi blog Soy Toy Candela Y el día de hoy jueves 7 de marzo Nos toca hacer programa de televisión en vivo El programa se llama Alegría del Mediodía Y pasa aquí en la televisora local Que es TVMás Y es conocido por nuestro amigo Daniel Villa Lobos El cual nos hizo la invitación para asistir Y claro que vamos a ir Es parte de la promoción que debemos hacer como grupo Para tener trabajo Ya que mucha gente ve el programa Ve nuestra actuación Les gusta, nos llaman Y nos dan trabajo Y claro que vamos a ir Son las 8 de la mañana aproximadamente Bueno me voy despertando como pueden ver Todo despeinado todavía Y es que hoy si tenemos que estar muy temprano Como eso de las 10, 10 y media Para hacer las pruebas pertinentes para el programa Ya que es en vivo Tenemos que hacer son check Pruebas de imagen El acomodo Todo para que salgan Excelente el programa Sobre todo estar más que listos Y a la 1 de la tarde Inicen el programa En este video voy a mostrarles Un pequeño detrás de cámaras Todo lo que se hace Para ir a hacer un programa De televisión en vivo No lo quiten Compártanlo Y sobre todo Suscribanse al canal de Toy Candela Que va a aparecer aquí Ahí dice Toy Candela Oficial Ahí busquenlo Métanse al canal de Youtube Y suscríbanse Para que puedan ver Los siguientes videos Sin más que decir Iniciemos este nuevo video Toy Candela En Alegría del Mediodía Echale mi Toy Ya estamos llegando A las instalaciones de TVMAS En Jalapa, Veracruz Debemos entrar Por este edificio Que es la Secretaría De Finanzas del Estado Por la parte de atrás Aquí viene el buen Fausto En camino Vámonos mi Fausto Súbete Ahora estamos subiendo Al Cerro de la Galaxia Así se llama este lugar Donde están ubicadas Las instalaciones de TVMAS Radio y Televisión De Veracruz Estamos en la entrada principal Aquí es donde se reporta uno Para poder ingresar al foro Del programa Alegría del Mediodía Y un guardia Ya nos estaba esperando El cual muy amablemente Nos abrió las puertas Del foro Para meter Nuestro equipo de audio Esta es otra panorámica De las instalaciones De TVMAS Donde podemos ver Un monumento De una antena parabólica Aquí se aprecian Aquí se aprecian las oficinas Y de este lado Están los foros Donde ya tenemos Que ingresar Ya estamos aquí Para meter el equipo Con mucho cuidado El equipo técnico El ingeniero Aquí también traemos Cosas en la camioneta Instrumentos Amplificadores Más cables Todo lo necesario Para realizar El programa Bueno amigos Ya estamos aquí En Radio Más Pues algo así A alistarse Para el programa Ahí está nuestro amigo Ray Productor Estas son unas hojas Que debo llenar Donde tengo que apuntar La fecha Nombre del grupo Nombre del responsable Las canciones Que vamos a tocar Y sobre todo La poderosa La firma También se notifica El número de integrantes De donde somos Las canciones Y esto es lo más importante Que es El desarrollo Del programa Aquí todo Está bien organizado Por secciones Para que los tiempos De cada sección Sean sean respetados El cual Ya le eché un vistazo Para estar atentos Al desarrollo Del programa Y aquí Es el foro Y ya estamos Instalando Los instrumentos Vamos a acomodarnos Para ver De que manera Vamos a aparecer En el programa La microfonía La mezcla El cableado Y miren Ahí está Nuestro ingeniero De audio Como siempre Haciendo un excelente Trabajo Para que todo Salga muy bien Durante el programa Estamos casi listos A un paso De hacer La prueba De audio Esperando La indicación Para comenzar La microfonía La microfonía La microfonía La microfonía ¡Embria! Ahora nos echamos una cantada Nuestro amigo nos da las últimas indicaciones Para la ecualización del audio Y nos pide que cantemos algo Y quedó lista la prueba de audio Solo una indicación final Ya saben la mecánica ¿Se acuerdan cómo está el rollo? Ok, pero me hagan así Exacto, exacto Ya estamos aquí en el programa Alegría del Mediodía Ya estamos esperando nada más la hora Para que inicie Pues a darle A darle que esto Estoy candela en Alegría del Mediodía Mientras vamos a escucharlo Porque es un orgullo Aquí en Alegría del Mediodía Señor, señores ¡Eres! ¡Toy Candela! ¡Tengo! No lejos ¡Tengo! 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 Estoy feliz, estoy alegre, ¡Toy Candela! Estoy bienvenido, mi Toy, que gustaba su tenerte por acá nuevamente, ¿eh? ¿Qué nos platicas? ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Tu nombre? Fausto Hernández Fausto Hernández ¿Ya? Sí, no canto No podemos hacer mucho ruido Porque está en vivo el programa Si nunca vamos a sentar que lo vamos a checar en la red Llevas a Yudi A ver dónde quiere llevar Es que lo besa dentro Ingeniero de audio Pero no se preocupen Si no Y estamos de regreso porque ya casi, ya casi, ya casi nos vamos, ya estamos en la recta final, pero no se nos faltan los alumnos que ustedes nos han llegado. Y estamos de regreso porque ya casi, ya casi nos vamos, ya casi nos vamos, ya casi nos vamos. Y estamos de regreso. Y estamos de regreso. Ya nos vamos a ir señores porque queremos escuchar un tema más con este hombre que toca sabroso. Él es... ¡Doy candela! ¡Alegría! ¡Bel día! ¡A la mañana! ¡Alegría! ¡Bel día! 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 Amigos, hemos culminado el programa Ya todo Desinstalado y guardado Solo nos queda subirlas a la camioneta Y vamonos a comer Porque ya hace hambre Nos vemos amigos, hasta la próxima Para la próxima Soy Candela El hombre de los dedos Más curiosos Siento que mi corazón se agita Siento que mi corazón se excita Cuando yo te veo bailar Tú me gustas mucho Tú me gustas mucho Tú me gustas mucho Tú me gustas mucho Siento que mi corazón Tú me gustas mucho